Está dirigida la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta de la diputada doña Sofía Hernández Costa del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ¿qué va a hacer este Gobierno para luchar contra el crecimiento alarmante de los contratos laborales de duración inferior a una semana? Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, el objetivo de este Gobierno es que cada día en España haya más y mejores empleos. Tendremos más empleos si somos capaces de consolidar la recuperación, manteniendo la estabilidad política y, además, generando confianza en los agentes económicos. Y en la estrategia de que haya más y mejor empleo, también calidad en el empleo, estamos trabajando con los interlocutores sociales en la mesa integral de calidad en el empleo y, por supuesto, siempre luchando decididamente contra el fraude. Fíjese que en su comunidad autónoma en Baleares pusimos en marcha un convenio entre su Gobierno, el Gobierno de Baleares y el Gobierno de España, que está dando importantes resultados. Se han hecho más de 3.900 actuaciones desde el año 2015, con el resultado de que se han convertido más de 9.400 contratos indebidamente como temporales en indefinidos. Ese es el camino y ahí seguiremos contando con el Partido Socialista. Muchas gracias. Señora Hernández, adelante. Gracias, señora presidenta. Señora ministra de Empleo y Seguridad Social, le he hecho una pregunta sobre políticas de empleo porque su política de pensiones ha quedado meridianamente clara al retirarle el Gobierno pensiones de 380 euros a viudas que viven en residencias públicas porque tiene miedo el Gobierno que tengan una sobreprotección social. No sé si es más cruel o vergonzoso, pero desde luego este grupo lo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Mire, señora ministra, le quiero mostrar algo. Esta es la vida laboral de Antonio, un joven de 30 años. Vista así de lejos, parece una próspera vida laboral. El problema es cuando la miramos de cerca. Antonio el pasado mes de septiembre llegó a encadenar hasta siete contratos temporales de un día de duración, todos ellos con la misma empresa. ¿Ese está la primavera del empleo de Antonio? ¿Cómo puede alguien, señora ministra, tener un proyecto vital cuando su incertidumbre laboral no tiene ya un horizonte de meses ni de semanas, sino de días? Antonio no es un caso aislado, desgraciadamente. En este país hay millones de Antonios. Y le voy a dar algunos datos para su reflexión. De los 800.000 contratos eventuales celebrados el pasado mes de septiembre, más de medio millón eran de duración inferior a una semana. El 68% exactamente. Y otro dato más demoledor. Los contratos eventuales de un día de duración se han incrementado un 102% respecto a los que había en el primer trimestre del año 2008, en plena crisis económica. Contratos laborales de un día, señorías, ¿saben lo que significa? Eso significan los trabajadores que se levantan en paro, trabajan una jornada y se acuestan volviendo a ser parados. Este es el modelo laboral del Gobierno. Pero hoy quiero enviar un mensaje de esperanza. Vamos a derogar esa reforma laboral y vamos a devolver la dignidad y la esperanza en el futuro. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, la diferencia es que 1.500 personas, se llamen Antonio o no, no van al paro todos los días, como pasaba en el 2011 con el Partido Socialista, sino que encuentran empleo con el Gobierno del Partido Popular. Y queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad del empleo de Antonio y de todos los españoles. Mire, lo digan muchas veces, la EPA es clara, el 73% de los españoles que tienen un salario tienen un contrato indefinido, el 73%. Y el 0,97% tienen un empleo de menos de una semana temporal. Y ahí también están los de una semana y los de un mes. Señoría, el 0,97% de menos de un mes. Por tanto, la mayoría tiene un contrato indefinido. Y tenemos mucho que mejorar. Pero usted me habla de los datos de septiembre y yo le voy a ser clara. Ha incrementado en España la contratación con la recuperación. Se ha duplicado. Fíjese, los contratos de menos de siete días se mantienen más o menos estables. Eran el 22% en 2011 y hoy son el 24%. Pero fíjese, los contratos indefinidos se han incrementado un 67%. Por tanto, han crecido siete veces más los indefinidos que los de una semana. Y fíjese, en el mes de septiembre el que usted ha utilizado se han producido 192.000 contratos indefinidos. El mejor dato desde el año 2008. Queda mucho por mejorar, señoría. Pero con el Partido Popular los españoles tienen empleo y cada día más estable. Muchas gracias, señora presidenta. Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.